Me gustaría imaginar el término pronto del conflicto entre Rusia y Ucrania. Vamos a conversar con Fernando Estensoro, analista internacional y académico de Lusat, sobre el voto que dio Chile a favor de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos primero cómo funciona, para quienes pudiéramos no tener tan claro cómo funciona la ONU, qué es el Consejo de Derechos Humanos, por qué Rusia está ahí y en qué contexto se produce esta votación. Ese panorama general, primero, le quiero pedir que nos lo aclare, que nos lo despeje. Bueno, es un consejo que se creó hace algunos años atrás, es una institucionalidad de la ONU creada relativamente reciente, o sea, no nació con la ONU, por así decirlo, en donde participan todos los países, y eligen, funciona igual que eligen un equipo directivo, ¿no es cierto?, y se analiza y está precisamente orientado a velar por los derechos humanos a nivel global, por qué no se violen los derechos humanos, por qué se respete, bueno, cualquier violación a los derechos humanos, ¿no es cierto?, se suponía que con esto se iba a fortalecer la defensa de los derechos humanos a nivel global, y significa, por supuesto, opinar y tomar acciones en relación a las violaciones de derechos humanos que ocurren en los diferentes países del mundo. En ese sentido, cuando se creó este consejo específico, ¿no es cierto?, con estructuras y ya, todo el mundo lo vio como una cosa muy positiva, ¿ya?, pero indudablemente, como todas las situaciones en la ONU, es muy político también. Claro, y por eso hay un montón... Entonces los países votan, se hace una moción, yo quiero votar por tal cosa, como fue lo que ocurrió, y los países votan, ¿ya?, y se puede ganar, perder hoy, ya sí, ¿me entiendes? Sí, ahora, previo a eso y previo a la votación de ayer, hay que decir que es político, porque podríamos, podría comentarnos también cuáles son las decisiones que puede tomar un consejo como este, y por qué entonces países que incluso tienen muy cuestionada a nivel mundial su relación con los derechos humanos, con el fortalecimiento de defensa de los derechos humanos, siempre intentan participar de este espacio. No, participan, ¿ya?, países que son genocidas, participan, porque es muy político, como tú señalas, es una... la Nación Unida es el principal foro político que tiene el sistema internacional, que tienen los estados formalmente, ¿no es cierto?, Entonces, todo lo que tú decides es político, solo que actúa a nivel de política mundial, pero también incide en las políticas locales, en las estrategias de poder, en las estrategias imperialistas de algunos estados, ¿me entiendes? Eso es así, ¿ya? Entonces, en ese marco, claro, está la guerra ruso-ucraniana, ¿no es cierto?, hay todo un también... que también tiene todo este despliegue mediático, y por iniciativa, ¿no es cierto?, de Estados Unidos y de sus aliados de la occidental y de la OTAN, ¿no es cierto?, se... en esta... en esta política de aislar al máximo y a niveles sin precedentes, porque se están viendo cosas sin precedentes, ya que efectivamente... Uno podría decir, son violaciones a los derechos humanos, ya, promovidas por Estados Unidos contra Rusia, se terminó votando y condenando la acción de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, y ganó la moción de que se retire Rusia, que es una forma de castigo, un castigo político, ¿me entiendes? Es un castigo... es un castigo que tiene impacto político, y hay que leerlo políticamente. Ya, ese impacto político, ¿qué consecuencias trae? Vamos a contar que esta votación se ganó, como usted señala, a favor de suspender a Rusia al Consejo por 93 votos, 24 votos en contra, y 58 abstenciones también. Esto es muy interesante, ¿no? Esto es muy interesante, una tremenda señal. ¿Consecuencias? Depende, o sea, es un... Desde un punto de vista, es una estrategia, ¿no es cierto?, de aislar a Rusia, condenarla, demonizar a Rusia, es un éxito, ya, desde ese punto de vista, es un éxito de la estrategia de Estados Unidos y sus aliados. ¿Va a significar esto una mejora en los derechos humanos? En mi opinión, no, ¿ya? Porque, por ejemplo, regímenes genocidas, ¿no es cierto?, nunca han sido expulsados, y jamás Estados Unidos ha planteado que los expulsen, ¿no es cierto?, de este Consejo. O sea, ¿no es cierto?, esto no significa que estemos apoyando la invasión de Putin, o sea, indudablemente es altamente condenable porque violó todo lo que es el derecho internacional. En eso estamos de acuerdo. Pero, por ejemplo, ya, están prohibiendo, están sacando obras, en el caso de Chile, ¿no es cierto?, están prohibiendo obras y exposiciones de compositores rusos del siglo XIX, ¿ya? Eso, bueno, yo no... Nadie está pidiendo expulsar a la alcaldesa de las Condes, o sea, ¿qué culpa tiene Chejo?, ¿qué culpa tiene eso? Contakovich, ¿qué culpa tiene?, ¿me entiendes?, también intentaron, terminaron en Europa, en Italia y en Suecia, condenaron los cursos de unas cátedras de ruso y unas cátedras de cultura rusa, con la diferencia que ahí sí hay una población ciudadana que respeta los derechos humanos, se quejaron de eso, ¿ya?, ¿qué culpa tienen eso con la política de Putin?, que es un gobernante y que además los gobiernos pasan, tú sabes, y cambian totalmente de política, y obviamente lo que se condena es la política del gobierno, señor Putin, pero ¿qué culpa tiene la cultura rusa?, ¿qué culpa tienen los profesores rusos que están en Chile?, ¿me entiendes?, ¿no?, eso, esa campaña que es promovida y digitada por Estados Unidos, es absolutamente una violación de los derechos humanos, y sin embargo, sobre esto no se hacen programas de televisión, esto no se dice en ninguna parte, ¿no es cierto?, entonces, también aquí hay mucho de hipocresía, indudablemente esta guerra es terrible, pero políticamente, pero... Y esas son como las consecuencias de la señal política que se da, antes de seguir con eso, y además la señal que hay en la división de la votación, que habíamos comentado, quisiera igual como tomar ese apartado para ver cuál es su reflexión respecto de lo que sucedió efectivamente en las contes, que ya me queda, que ya lo ha expresado claramente, pero a raíz de qué se tomó esta decisión fue una carta de la comunidad ucraniana, ¿cuál le parece a usted que podrían ser las alternativas?, que es una conversión que tuvimos esta semana también aquí en el programa, junto a mi compañero Marcelo Alvarado, que hoy no se encuentra acá, pero no es una decisión ni espontánea ni antojadiza en una coherencia propia, es la comunidad ucraniana en Chile la que le pide a la comunidad de las Condes, o a la Corporación Cultural, no recuerdo cuáles fueron ahí los canales, que realiza esta acción. ¿Cuál a su juicio podrían ser como acciones mucho más adecuadas, o mejores a la hora de poner en cuestión lo que está haciendo el gobierno de Putin? Lo que pasa es que hay mucha gente que se opone, y hay rusos también que se oponen a las acciones del gobierno de Putin, ¿cierto?, y tienen todo el derecho de protestar, y tienen todo el derecho de expresar su indignación, y tienen todo el derecho, ¿ya?, pero ojo, ¿no es cierto?, no es cualquier protesta, ¿no es cierto?, no se olvide usted que efectivamente una de las razones de Putin de invadir es que hay que desnazificar Ucrania, ¿ya?, bueno, sepa usted, en Ucrania hay movimientos neonazis, genocidas, ¿ya?, obviamente no es neonazi el señor Zelensky, pero él es apoyado, uno de sus brazos derecho, ¿ya?, son grupos neonazis, ¿ya?, que matan judíos, matan niños, ¿no es cierto?, entonces, obviamente eso no justifica la invasión, pero es parte de las razones, y eso no lo desmienten, ¿ya?, y a su grupo, entonces, ¿qué le quiero decir?, hoy día Ucrania, los ucranianos están todos condenando la invasión de Rusia, y muchos países lo están apoyando porque la invasión es condenable, ¿no es cierto?, pero de ahí cuando, y hay sectores políticos que obviamente están tratando de obtener beneficios de esto, fundamentalmente Estados Unidos y la OTAN, que están haciendo esta campaña, hay una guerra mediática, ¿me entiendes?, y eso es parte de la guerra mediática, seguramente están, y tienen redes y operan, ¿ya?, esto está digitado, el mismo Biden dijo, esto está siendo digitado por el Pentágono, él dice, estamos apoyando con inteligencia a los ucranianos, o sea, ¿eso qué significa?, hagan esto, hagan esto, vayan a tal radio en Chile, ¿me entiendes?, así operan, ¿no es cierto?, entonces, eso es a nivel global, porque hay una campaña mundial para aislar a Rusia, pero esa campaña mundial está violando también los derechos humanos, ¿no es cierto?, entonces, está bien que se expulse a Rusia, pero ¿por qué no se expulse a Estados Unidos?, ¿cuántos niños murieron en Afganistán durante 17 años de invasión?, ¿cuántos niños, cuántas mujeres fueron asesinados por armas y por los soldados estadounidenses?, ¿cuántos ciudadanos iraquí fueron torturados en cárceles estadounidenses por una invasión que fue falsa?, ¿ya?, acuérdese usted que Bush dijo que los atentados a la ONCE, ellos tenían información que los atentados del 11 de septiembre a la Torre Gemela habían sido financiados por Irak, ¿ya?, y después salió la CIA diciendo que eso era mentira, lo cual le costó el cargo a los directores de la CIA, o sea, inventó una excusa a Estados Unidos para masacrar a un país porque quería su petróleo, ¿y por qué Estados Unidos no es expulsado entonces?, a eso me refiero, que no hay que ser inocentes en esto, tenemos que condenar una invasión, sí, pero si vamos a defender los derechos humanos, defendamos todos los derechos humanos, ¿ya?, porque esas mismas personas que hoy día están cometiendo estas violaciones a los derechos humanos, que a mi juicio es una violación, o sea, no tiene nada que ver perseguir a ciudadanos inocentes que incluso están en contra de la guerra, ¿ya?, eso se llama neonazismo, ¿ya?, y cuando esas personas lleguen al poder en este país, muchos quizás ya van a ser, ¿no es cierto?, perseguidos o asesinados por estos grupos, lo que pasa es que, entonces, cuando estamos hablando de política, ustedes tienen que poner todos los actores en política, una cosa es condenar, y me parece bien, segundo, obviamente es un tremendo mensaje que se le da a Rusia y a Putin con esta salida del Consejo de Derechos Humanos, pero eso no lo están haciendo los defensores de los derechos humanos, o sea, lo que están expulsando a Putin, ya tienen más sangre y más gente inocente en su conciencia que lo que hoy día, lamentablemente, está muriendo un cariño. ¿Eso incluye a Chile, que votó a favor de la expulsión? No, yo no creo que incluya a Chile, porque Chile no tiene, ¿me entiendes?, yo creo que Chile votó en... Chile se sumó al principio, ¿ya?, que se argumentó para expulsar a Rusia, que fue la violación, ¿no es cierto?, del derecho internacional y la violación de los derechos humanos que ha significado esta guerra. El principio y el valor está bien, ¿ya?, porque yo creo que cualquier persona tiene que condenar eso, ¿ya?, pero caer en el juego mediático y sumarse, porque esto es una operación política, ¿no es cierto?, de gran nivel, porque aquí hay una confrontación entre las grandes potencias, ¿ya?, y esto no está terminando, lo que está pasando en Rusia es un fenómeno que va a seguir ocurriendo y va a empezar a ocurrir con otros países, y nosotros como Estado tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo. Obviamente, los Estados tienen que definirse políticamente, o sea, uno no puede ser ambiguo en estas cosas, y no podemos ser ambiguos en tolerar la violación de los derechos humanos. Chile fue un país que también su población sufrió 17 años de dictadura, donde hubo masacres, asesinatos y crímenes espantosos. Entonces, nosotros somos muy sencillos a los derechos humanos y tenemos que defenderlos. En ese sentido, la votación del gobierno chileno es una votación valórica, ¿me entiendes? Lo que yo estoy diciendo, yo considero que en este caso sí, porque creo que no podemos ser ambiguos, pero creo que sería excelente si también se promoviera la expulsión de Estados Unidos de esta comisión, y sería súper valiente que algún presidente, o tal vez una mujer, una presidenta del tercer mundo, América Latina, pida, ¿no es cierto?, la expulsión de Estados Unidos y que se arme una campaña como esta, una campaña como esta, que se ha armado para analizar, usted sabe que en este minuto están muriendo niños en Nigeria, están muriendo niños en Yemen, asesinados por un gobierno que viola los derechos humanos de manera institucional, que el gobierno Arabia Saudita, aliado principal de Estados Unidos, y que votó también contra Rusia, están muriendo niños y mujeres palestinas en este minuto, ¿no es cierto?, atacados por el ejército de Israel, o por las fuerzas armadas de Israel, entonces dígame, ¿por qué solamente se expulsa Rusia, pues? ¿Y por qué? ¿Cuál es la respuesta que da usted? Que esto es una lucha política, es un juego de poder. Y como es un juego de poder, me imagino que lo que hacen los países también es decidir con quién se alían. Exactamente. Exactamente. Ya. Con quién se alían. Pero yo creo que la postura que... Pero también es muy interesante, si dice que 58 países votaron, se abstuvieron, entre ellos la India, entre ellos... ¿Entiendes? ¿Qué le quiero decir? Estamos viviendo una guerra mediática, ¿verdad? Yo no sé, yo no tengo conocimiento de la política interna, creo que muchos países que votaron están condenando el acto que es condenable, o sea, invadir un país es condenable, me entiendo, ¿no? Ahora, yo puedo entender las razones geopolíticas por qué fue esto, ¿ya? Es más, yo tengo una opinión, yo creo que Estados Unidos es tan condenable como Rusia, porque Estados Unidos fue un gran artífice de esta invasión, ¿ya? Condujo a Putin a que invadiera, ¿no es cierto? A eso yo se lo puedo explicar con charla de una cosa más larga, ¿no es cierto? Pero ellos no son inocentes, ellos sabían perfectamente lo que iba a pasar, y lo están haciendo por razones geopolíticas, porque ellos necesitan, reimponerse en la OTAN después del desastre que le significó el gobierno de Trump, que rompió relaciones con la OTAN, la OTAN es su aliado estratégico, y necesitan cortar el gas, el suministro de gas y petróleo ruso a Europa, porque de esa forma le van a comprar el gas de Shell Gas a Estados Unidos, ellos comenzaron con esta política con Obama, siguieron con Trump, no pudieron, y finalmente, ahora lo están logrando a un costo de sangre enorme, y además están impulsando una estrategia que la venían impulsando hace tiempo, que es el rearme de Europa, pero ¿a quién le van a comprar armas los alemanes que ahora van a tirar un presupuesto y las armas van a ser estadounidenses? O sea, eso es trabajo para las fábricas de guerra de aviones estadounidenses, entonces eso es lo que está detrás, y esa parte no la dicen en los diarios. Profesor, para cerrar, ¿cómo cree usted que este conflicto debe terminar? ¿O cómo cree que va a terminar? ¿Cómo debe terminar? Debería terminar con la retirada de Rusia y con la indemnización, pero no creo que vaya a terminar. ¿Con la retirada de Rusia y la indemnización de? De las víctimas. Así, creo que sería, pero creo que no va a ser así. Creo que más bien, bueno, también Rusia hay una parte que es insentible, que, porque como le digo, hubo también asesinatos y masacres de estos grupos neonazis a la población rusa de Donbass, eso tampoco se dice, ¿ya? Ahora, todo eso lo usó Putin, ¿ya? Para entrar a Ucrania, pero lo que está pidiendo Putin, ¿por qué invadió Putin Ucrania? Porque dijo, no vamos a permitir que Ucrania entre la OTAN, y eso lo hace por razones geopolíticas y estratégicas, y por eso le digo, Estados Unidos sabía por qué eso, ¿a quién se lo dijo Putin? Se lo dijo a Estados Unidos, se lo dijo hace más de, se lo dijo hace 10 años, desde que invadieron Crimea, y esto estaba así, ¿ya? Hubo los acuerdos de Minsk, ¿ya? ¿Y qué hizo Estados Unidos y los dan? Se dijeron a Zelensky, viola que los acuerdos de Minsk, no, no vaya yo a los acuerdos de Minsk, pírate nomás, nosotros te vamos a apoyar, pide tu ingreso a la OTAN, nosotros vamos a estar de chastubios, ¿ya? Y el señor Zelensky, el 24 de febrero, lo hizo, resultado, echaron los rusos, o sea, Estados Unidos sabía lo que estaba ocurriendo, ¿y qué hizo Estados Unidos? ¿ya? Dijo, no, no va a haber ni un soldado de la OTAN peleando por Ucrania, los vamos a apoyar, quiero que les llegan armas, les llegan información de inteligencia, claro, pero los que mueren son los ucranianos y los civiles ucranianos. ¿Usted cree que deberían apoyar con milicia? No, lo que yo creo, no, 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 lo que yo creo, que quede claro, yo creo que aquí tienen que establecerse negociaciones, ¿ya? Aquí tiene que respetarse, y aquí tiene que estar el gobierno ucraniano en esas negociaciones, pero aquí tiene que sentarse Rusia, la OTAN, Ucrania, a conversar, ¿ya? Y buscar y darle espacio a la diplomacia y garantizar la seguridad, porque lo que hizo Rusia técnicamente, técnicamente, en términos académicos, en términos de estudios estratégicos, es un ataque preventivo, ¿ya? Bueno, Estados Unidos ha hecho, ya, desde, por lo menos, desde el año 91 ahora, varios ataques preventivos y nadie dice nada. Entonces, ¿por qué? Díganme, ¿por qué? No sé si nadie dice nada en todo caso. Díganme, ¿por qué estamos hablando de Ucrania? Díganme, ¿por qué estamos hablando de Ucrania? Pero el mismo gobierno de Chile en algún momento estuvo en contra de la invasión de Estados Unidos y Irak, como para no decir que nadie dice nada. Otra cosa es si los países tienen el suficiente poder para, efectivamente... y el gobierno y el gobierno de Ricardo Lagos fue, y hay que, fue muy valiente porque siendo aleado de Estados Unidos, acuérdense que un Chile le pedió tropa y Ricardo Lagos le dijo que no, ahí tiene usted una postura de un estadista y eso es saludable. No, yo no estoy diciendo que nadie le ha dicho nada, no me van a entender. No, lo que yo estoy diciendo, al que estoy criticando, yo creo que mi postura es esa, o sea, yo creo que en términos valóricos como ser humano absolutamente condeno la situación que está ocurriendo, condeno toda guerra, toda guerra, ¿ya? Yo considero que la diplomacia y la paz hay que darle una oportunidad a la paz y siempre es posible, pero también como analista, como investigador y como profesional no puedo negar la existencia de guerras porque las guerras vienen desde que el mundo es mundo. Entonces, para tratar de entender este conflicto y para poder poner todas las cartas sobre la mesa yo creo que aquí el pueblo ucraniano está pagando, ¿ya? Está pagando los costos de una guerra geopolítica entre grandes bloques, ¿ya? Y ese juego geopolítico se está jugando con la sangre de gente inocente, ¿ya? Y eso es altamente condenable. Claro que sí, muchas gracias. Dígame, perdón. Ese juego político va a seguir, ¿ya? Y nosotros como país chico y como latinoamericanos tenemos que estar claros de lo que está ocurriendo porque eso va a llegar tarde o temprano a nosotros. Es de mi punto. Muchas gracias, nos está llegando, lo vamos a conversar en el próximo bloque con también el impacto económico que eso trae para las familias chilenas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.